y que lo que mi gente beija de youtube bienvenidos una nueva vez a este su canal de no charles y bien señores ya que muchos de ustedes me han dejado comentario que como se puede desactivar este apartado aquí de archivados o como mandarlo hacia abajo y que también cuando le envían un mensaje y tienen algún contacto archivado el contacto no regresa la pantalla principal ni se muestra la notificación entonces primero vamos con lo del mensaje que no le llega la notificación y sale la pantalla principal para eso lo que ustedes deben de hacer es dirigirse acá a los tres puntitos no vamos a ajuste lo que no vamos a dirigir a los ajustes del whatsapp no vemos sino del whatsapp entonces aquí vamos a darle donde dice cuenta privacidad y no vamos acá donde que está no no aquí acá donde dice chat no vamos a echar y no vamos a acá donde dice chat ha llevado entonces esta opción a ustedes le va a salir así desactivada ustedes lo que deben de hacer es activarla entonces ya cuando le llegue un mensaje le va el chat archivado que tengan le va a salir en la pantalla principal y también le va a salir lo que es la notificación entonces ya tenemos ese problemita resuelto y este como desactivar esto chat o sea para nosotros poder quitar esa cosita de ahí ese apartado de los chats archivados lo único que deben de hacer es no tener chat archivado porque por el momento no se puede quitar esa opción de ahí ya que lo trae la versión beta de whatsapp y así que ya no tenemos una opción por el momento de desactivar esa opción entonces ya ustedes saben si ustedes la quieren quitar pues lo que deben de hacer es no tener ningún chat archivado entonces ya ustedes saben hasta aquí ha sido este vídeo en el pequeño día de hoy espero que les haya gustado así que vamos allá señores activo con tengo charlis